Los ingresos de taquilla en China registraron un nuevo récord al alcanzar los 7.800 millones de yuanes, es decir, unos 1.200 millones de dólares, durante la fiesta de la primavera. La cifra supera de esta forma los 5.900 millones de yuanes alcanzados en 2019, el anterior récord. Veamos qué factores han contribuido a este crecimiento. La taquilla en China registró un repunte durante la fiesta de la primavera de este año, después de que los brotes de COVID-19 forzaran a cancelar o aplazar el estreno de muchas películas durante las festividades del año anterior. Para muchas familias, la fiesta de la primavera ha sido siempre uno de los momentos predilectos para ir al cine. Los críticos de cine aseguran que las medidas de prevención y control de la COVID-19 han causado un aumento de la demanda entre los ciudadanos. Debido a las políticas de control antiepidémicas durante la fiesta de la primavera, se redujo el movimiento de la población, ya que menos gente viajó. Por eso, ver películas se ha convertido en una importante actividad cultural para unir a familiares, amigos y compañeros de clase. De esta forma ha crecido la demanda de películas. Los buenos resultados de taquilla suelen estar estrechamente relacionados con la alta calidad de las cintas. Las comedias chinas Hai Mom y Detective Chinatown 3 han sido dos de los mayores éxitos. Hai Mom está basada en una historia real de su directora, la comediante china Jia Ling. El nombre de la protagonista de la cinta, Li Huang Jing, es de hecho el nombre real de su madre ya fallecida. La realizadora aseguró que trabajó durante años para llevar la historia de su madre a la gran pantalla. De hecho, toda la película tiene que ver con lo que sucedió tras la muerte de mi madre. Viajé atrás en el tiempo, hacia la época en la que mi madre era joven para cambiar su destino. Soy comediante y fui muy feliz con mi madre. Por eso tenía que hacer una película de humor. Aún así, nuestra despedida tuvo elementos tristes. Aún deberá pasar un tiempo antes de que la industria del cine global se recupere, pero los críticos del cine se muestran optimistas ante la escena cinematográfica en China y esperan una recuperación estable. Respecto a la audiencia china, no cabe duda de que ya está preparada para una buena dosis de buen cine. CGTN en español.